¿Qué onda Taku Wanda? Yo soy Isamari y esta vez les traigo una recomendación de un anime que la verdad es que me rompió mi corazón, pero que sí, definitivamente volvería a ver. Les estoy hablando de Kotaro vive solo, el cual comencé a ver por mera curiosidad para pasar el rato porque según yo solo iba a ser una historia simple. Tremendo error el mío, ya que esta historia es todo menos simple. Este anime está basado en el manga del mismo nombre de Mamitsumura que lleva publicándose desde el 2015 y su argumento nos cuenta la historia del pequeño Kotaro, un niño de 4 años que se muda a un sencillo edificio de departamentos para vivir por su cuenta. En este edificio conoce a unos vecinos muy singulares, entre ellos Shin, un dibujante de manga que encuentra en cuidar al niño la motivación que le hace falta. Puede que a simple vista la historia le suene bastante irreal. Digo, tenemos a este niño que vive solo, pero ahí está la magia de esta historia, ya que nos cuenta la historia de Kotaro con la seriedad Camerita y con cada capítulo iremos descubriendo qué fue lo que impulsó a este pequeño niño a vivir solo. Es decir, que a lo largo de los 10 capítulos que conforman esta serie se nos presentarán piezas claves que quizá al inicio carezcan de significado, pero al ir conociendo más a este pequeño, estas piezas encajan en el rompecabezas que es su historia. Otro gran punto a favor de esta historia es que no nos pinta a Kotaro como un niño irreal. Si bien es cierto que es mucho más maduro que cualquier otro niño de su edad, al final de cuentas es un niño que solo ha tenido que aprender a ser un adulto, o más bien lo que él cree que es un adulto. La relación entre los personajes es otra de las razones por la cual deben de ver este anime. Al mudarse solo, Kotaro encontrará varios vecinos, entre ellos un mangaka frustrado, un yakuza, una dama de compañía y una mujer que odia a los niños. Estos vecinos no son lo que se dice el mejor ejemplo para un niño de 4 años, y de hecho los 4 son vistos como una paria ante la sociedad, pero a su manera estos 4 intentan darle normalidad a la vida de Kotaro, e incluso intentan ser ejemplares para él, pero en realidad es Kotaro quien les da tremendas lecciones de vida. Y no voy a decirles que esta es una historia sencilla, porque lo cierto es que toca temas bastante fuertes como el abandono y la negligencia de una manera bastante emocional, así que es probable que en algunos capítulos se les salga una lagrimita. Pero de verdad vale mucho la pena conocer la historia del gran Kotaro. Y eso ha sido todo por este video, espero que los haya convencido de conocer a Kotaro, de verdad yo sé que van a sufrir con él, pero va a valer la pena, cada lagrimita por él es una lagrimita bien gastada. Pues ya, yo me voy, me despido, pero recuerden que en mi cajita de información está en mis redes sociales, para que nos podamos seguir, nos podamos seguir conociendo y seguir con este Fangir Leo, y pues ya nos estamos viendo en otro video.